En la Unidad Académica de Enfermería Nº 2, Acapulco, se lleva a cabo el Diplomado de Enfermería en Hemodiálisis, el cual fue inaugurado por la Maestra en Ciencias de Enfermería, María Leticia Barca Gutiérrez, directora de dicha Unidad Académica. Es un gran honor para mí inaugurar este Diplomado en Hemodiálisis, siendo las 9, las 9 con 23 minutos, y fue inaugurado para mí y para ustedes este gran Diplomado. Gracias. Este Diplomado está enfocado a licenciados de Enfermería o técnicos que estén ejerciendo su profesión en Hemodiálisis. La Maestra en Ciencias de Enfermería, Florita Arismen y Maganda, define el objetivo del Diplomado. En el cuidado del paciente nefrópata, principalmente nos vamos a enfocar a lo que es la atención de enfermería al paciente en Hemodiálisis, pero también vamos a ver aspectos de prevención primaria en lo que es la insuficiencia renal, que hoy en día está cobrando 120 mil pacientes a nivel nacional. La enfermera Evangelina Millán Roque nos explica cuál es el objetivo de asistir a este tipo de diplomados, ya que considera son necesarios para brindar una mejor atención al paciente, así como también apoyar a sus compañeros de trabajo. Impartir los pocos conocimientos que yo tengo a cada uno de mis compañeros y aprender de cada uno de ellos, y así poder lograr o subir más arriba y de aquí, implementar allá en mi trabajo a mis demás compañeras. La directora de la Unidad Académica de Enfermería Número 2, Acapulco, manda el siguiente mensaje a las alumnas de este diplomado. Es muy importante el promover y hacer un reconocimiento a los estudiantes que tienen interés en tomar este diplomado. Yo les he dicho que el prestigio de una enfermera o enfermero se gana con conocimiento, con esfuerzo, con dedicación, pero al final se tiene siempre una ganancia, se tiene un reconocimiento y sobre todo este será de las personas al cual se les dé una atención integral con esas competencias que ellos vayan a adquirir desde este momento. El diplomado tiene una duración de seis meses, el cual estará concluyendo hasta el mes de febrero de 2016. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Huagro.